El ambiente apropiado. Este tema va más allá de la relación que existe entre el profesor y estudiante. Porque es obvio que hay que trabajar el tema del contenido. El problema es que el contenido no se trabaja en un vacío, sino está ligado íntimamente con la metodología de enseñanza que hay en el curso. El problema es que la metodología tampoco viene de la nada. Está influenciado precisamente por la filosofía que pueda tener el profesor en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Una filosofía que puede existir de forma consciente o inconsciente. Y esta filosofía precisamente afecta los objetivos que traza el profesor. Objetivos que pueden existir de forma consciente o de forma inconsciente. Y esos objetivos, influenciados por la filosofía, predictan las actividades que se llevan a cabo en el salón. Y también, naturalmente, las formas de evaluación que existen en el salón. Así que el conjunto de múltiples factores son los que se envuelven en el ambiente. Y naturalmente, el ambiente apropiado depende de lo que es lo que uno quiere en términos del diseño del curso que uno propone. Obviamente, esto es un tema fundamental para nosotros que estamos trabajando en los diseños de cursos en línea. Así que los invito a explorar el concepto de ambiente apropiado. Recoger un poco la literatura para ver qué tendencia podemos ver para tomar esto en consideración en el diseño del curso. Gracias. Gracias.